En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador en funciones de Michoacán, Jesús Reina García, reiteró que seguirá pasivo ante el posible regreso del mandatario con licencia, Fausto Vallejo, y dijo que se limitará a realizar su trabajo en favor de la población. Les he contestado varias veces que yo he escuchado las declaraciones del licenciado Fausto Vallejo con mucha atención y con mucho respeto, y así lo he hecho, y así lo seguiré haciendo. Les he dicho a ustedes también que este es un momento en el que no tengo nada que hacer yo, yo soy un elemento pasivo porque no tengo nada que hacer. Dijo que mantendrá firme la alianza que se formó desde el inicio de este gobierno con su equipo y el de Fausto Vallejo. Cuando luchamos por la gubernatura formamos una alianza entre los dos equipos políticos que había al interior del Partido Revolucionario Institucional, y que esa alianza se haya transformado en un equipo de trabajo. De nuestra parte no hay nada que hacer, no estamos haciendo nada, sino simplemente esperando que las cosas que tengan que suceder sucedan, y en ese momento estamos nosotros en la situación, y por eso se ha reiterado que somos un elemento pasivo. El mandatario en funciones declinó calificar las declaraciones que ha emitido Vallejo Figueroa sobre su regreso. Yo no voy a calificar ninguna declaración de nadie absolutamente, me atengo únicamente a las que pronuncio yo, que luego me cuesta mucho trabajo articularlas. Jesús Reina dijo que se mantendrá al margen de la decisión que tomen las instancias encargadas de resolver esta situación conforme a la ley. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.